Lopetegui tuvo su primer entrenamiento como DT del Real Madrid y Ulel Lopetegui, entrenador del Real Madrid, se estrenó en el cargo con la primera sesión de trabajo de la pretemporada en la que tuvo a sus órdenes a una plantilla mermada por las ausencias de los futbolistas internacionales que tienen permiso por disputar el Mundial de Rusia. De los 21 jugadores que se entrenaron destacó la presencia de varios nombres. Primero, el de Gareth Bale, el jugador más importante destinado, de momento, y hasta la llegada de más fichajes, de suplir a Cristiano Ronaldo, hoy presentado oficialmente en el Juventus después de casi una década en el Real Madrid. También se entrenó el francés Karim Benzema, otro de los pesos pesados del conjunto madridista que no fue convocado por Didier de Champs para disputar el Mundial de Rusia. De la primera plantilla del curso pasado, también trabajaron Jesús Vallejo, Kiko Casilla, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Borja Mayoral y Teo Hernández. El otro foco de atención lo acaparó el brasileño Vinicius Junior, una de las caras nuevas del Real Madrid para la próxima temporada. El jugador sudamericano se entrenó por primera vez con el club merengue después de que éste se gastara algo más de 40 millones en su fichaje y le dejara una temporada cedido en su club de origen, el Flamengo. Lopetegui también contó con la presencia del portero ucraniano Andri Lunin y con tres jugadores que tendrá que evaluar durante el verano para ver qué hace con ellos, Raúl de Tomás, el uruguayo Fede Valverde y el noruego Martín Odegaard. Todos regresan de sus sesiones en el Rayo Vallecano, el Deportivo y el GRNB en holandés, respectivamente. Será un equipo competitivo, volver al Real Madrid es siempre especial porque siempre la he considerado mi casa. Es el lugar donde crecí, me formé y se moldeó gran parte de lo que ahora soy. Volver como entrenador del primer equipo es algo tremendamente precioso y un acto de responsabilidad, ilusión y emoción. Vengo al mejor club del mundo y al que tiene más exigencia en el mundo. Estoy convencido de estar a la altura de esa exigencia y hay que empezar a trabajar ya por el primer título, que tenemos el 15 de agosto, la Supercopa de Europa frente al Atlético, dijo. Entrenar tiene muchas similitudes, en lo que se refiere al trabajo de campo, en todos los equipos. Los contextos y los matices existen y el Real Madrid tiene en su plantilla a los mejores jugadores del mundo, varios de ellos. Hay una plantilla magnífica. Trabajo modo enero. ... ... ...